Ahora si estamos Uy, 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 uy Se lo come chaval Fua Fua chaval Déjame la echar tela Vamos, Manolo Vamos, Julio Aquí está, aquí está Vamos, Julio Vamos, Julio Bien, ¿no? Bien, bien Vamos, Julio Ahora ya se calienta Sí Mira,��면 Víctor 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 menos mal que no he cambiado cineblocks jajajajajaja vamos vamos boca negra va mucho más rápido que ayer si está fresco ahora no hemos cronometrado ya no me acuerdo que mal salimos unos 50 años que falla más 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 pero digamos no ¡No entramos! ¡No entramos! Había una que ha estado un poco justo, eh, pero... 160, eh. No pilla más, cabrón. Ya estaría, vamos. La tuba es rojo. No sé si me ha visto. Pasa el coche. Venga, 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 venga. Para aquí por fuera, más. Para aquí, no. Es que parece que no, pero es una cuesta que flipas, esto, eh. Para aquí. ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no Vivo, ha entrado algo en el ABS de golpe ¿Está en la tu curva, Julio? ¿La curva? 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 ¡Ale, dale! ¡Ale, Julio! ¡Ja, ja! Por qué el saxo se van varias así, eh! ¡Todo has entrado fuertes en esa, eh! ¡Joder, chaval! ¡Hostia puta, tú! Y luego vamos a ir a pedir fotos a ver... El Magán dudo que fuera tan tumbado, eh Hay que tener cuidado de no salir a la trazada Si te sales a la trazada es cuando... Está aquí que no veis tan caliente Dios, como la ha levantado ahí el culo de coche Un TSP Se va volando, me c***o A fuego, eh Volando íbamos No frena ni gorda, ¿no? Si íbamos volando ahí, me c***o Ni del Porsche iría de paseo, ni su c***o encima Nosotros aquí matándonos Va, voy a ir a espacio Buah, chaval Bueno Me ha gustado Ostia, chaval Segunda vueltita de Nurbur a fuego Está bien Hay alguna zona que hay que conocer un pelín mejor, pero... Ups, ups, le voy a joder la vuelta Le voy a joder la vuelta Le voy a joder la vuelta Un saludo No 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 No